¡Suscríbete! En todo momento, manteniendo el invicto frente a River, sacando más de 20 muertes de diferencia. Objetivos completos, rotaciones espectaculares y un juego completamente limpio fueron las claves para que Isurus Esports se llevara al punto de oro, asegurando su clasificación a las instancias finales de la Freysia League. Ahora se encuentra sentenciado también la Bolivar por el lado de River, es muchísimo el daño que terminan generando, terminan contando esa gran entrada, queda Nexo al descubierto, quisieron mantener el invicto, pudieron, quisieron mantener el 8x0, lo van a hacer y las tiburonas les queda simplemente darle los últimos toquecitos, soplar por qué no al Nexo para que se venga la próxima ronda del día número 7 en la Freysia League, un último básico y esto es GG, no más para la gente de Isuru Gaming, las tiburonas como digo mantienen el invicto. Por otra parte, en el segundo enfrentamiento, nos encontramos con Eternals jugando inteligentemente que aprovechó la falta de daño de Nemesis para que eviten en todo momento peleas arriesgadas. Las Fenix se quedan con el primer dragón y con la primera sangre, acto seguido tomaron una ventaja de 4-0 después de un 3-0 en una pelea en la parte inferior del mapa. Esto desenlaza en la victoria por el segundo dragón y terminando de asediar todas las torres jugando un macro game perfectamente aplicado con una excelente participación de Lumina para cerrar la partida al minuto 25 con una última pelea aprovechando el Nexo al descubierto. De esa pelea entra el último Baxi por parte de Lumina que se queda con el destinato, sencillo agresivo. Justamente en tres miembros pero miedo Baxi están sacando daño completamente gratis, no va a ser ni siquiera cerca de suficiente porque la supresión por parte de Siki la va a agarrar, se la mete en el medio de su equipo. Y es partida perfecta e inteligente para Eternal Gaming. No, mira como quedaron Soxy y quien más era, Venom creo. En la ronda 1 de la fecha 8, la partida comenzó bastante reñida entre ambas Fenix pero lentamente se fue decantando la ventaja de oro para el lado de Rebirth. Con la junglera V-Master como MVP lograron incrementar la ventaja sobre Eternal Gaming. Luego de que Eternal logra el segundo dragón en el minuto 13, hubieron varias escaramuzas que fueron deliberándose lentamente para el equipo de Rebirth, consiguiendo una ventaja de tres asesinatos, permitiéndoles escalar y finalmente sellar la victoria de la partida. En la segunda ronda vimos la primera sangre en bot para Nemesis GG, llevándose al bolsillo el primer dragón. Cuando todo parecía inclinarse para un solo lado, las chicas de Edelweiss se despiertan logrando sacar objetivos, ejecutando buenas peleas en equipo para voltear el rumbo de la partida. Gracias a una nueva actuación de la ADC Shumin convirtiéndose en la MVP, logran hacerse el Baron Nashor para luego llevar a una pelea forzada en mid y avanzar hacia el next enemigo donde Edelweiss termina obteniendo la victoria de la partida. ...que muy muy bien jugó esa pelea y ahora sí, muy buena balleta, muy buena Q por parte de esta Caitlyn y Steve, qué buena pelea por parte de... Primero asesinato, primera muerte, entonces por parte de su sucesor absoluto que no le va a hacer ni coquillas a Java que no muere más. Steve le está pegando entre cuatro chicas, pero entra el daño perfecto por parte del resto de Edelweiss. El tormento de la fluma que le va a salvar por un momento de la vida, pero entra el daño por parte de Froy's Baby que es una locura. Pinku que ahora también, nuevo botello para adelante, se da la maxi que está a punto de caer. Asesinato doble para Froy's Baby y quedan solamente dos chicas. Dene me sigue aquí adentro de su propia base y Steve creo que vamos a tener enfrentamiento. ¡Oh, por favor! Asesinato triple para Froy's Baby que rompe la cabeza, amigo Banks, y es una nueva victoria para esta escuadra. Liderando la tabla se encuentran invictas las tiburonas de Isurus Gaming con ocho victorias. Le siguen las chicas de Edelweiss con siete victorias y en el tercer puesto nos encontramos con un empate entre las chicas de Rebirth, Esport y Eternals Gaming con tres victorias cada una. Y muy bien, eso fue lo mejor que nos dejó la Liga Femenina Freja en las fechas 8 y 9 de agosto. Así que como siempre les digo, los invito a seguirnos a todas nuestras redes sociales para estar actualizados con todas las novedades de Hypercube Gaming y los invito el próximo sábado para la nueva jornada de Freja League. Adiós. Gracias. 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 Gracias.